Muchas gracias por este espacio que nos procede. Sí estamos de acuerdo con ese método de votación, ese método que sea manual, que el conteo sea manual y que la transmisión entonces luego sea automatizada. Es como se ha hecho siempre. Me parece que es el método que más legitimidad da a los procesos. Todos los presidentes que hemos tenido en la República Dominicana han pasado por ese tipo de escrutinio, por lo que lo damos por bueno y válido. Nos parecería que ese método que ha sugerido a la Junta Central Electoral y que ha dicho que será la forma en que se escogerán los candidatos en las próximas elecciones, en principio le damos un voto de confianza, lo valoramos de manera positiva. ¿Eso es previendo de que pueda haber algún tipo de algoritmo de utilizar el voto automatizado? Bueno, lo que pasa es que el voto automatizado ha sido traumático en las elecciones en la República Dominicana. Ya sabemos los ejemplos porque han sido muy recientes. Yo pienso que el método que siempre ha funcionado en la República Dominicana que es el del voto manual con el conteo manual y luego una transmisión automatizada para que sea más rápida y de una manera más eficiente se le pueda dar resultado al pueblo dominicano. Me parece que es la forma que funciona. Si hemos tenido todos los presidentes, todos los diputados, todos los senadores, los alcaldes, regidores, directores de distritos con ese método y siempre ha funcionado y le da legitimidad al proceso, ¿por qué variarlo?